¡Hola chicas! ¡Hola! 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 Conseguí un par de cositas Conseguí una cosa, chicas, conseguí una faja Bueno, conseguí dos fajas, sí, dos fajas Un calzón y otra una faja entera, entonces la vamos a probar Y quería mostrársela a ver si vale la pena No vale la pena, así para que ustedes no tengan que gastar el dinero Y ustedes ven más o menos cómo me queda a mí Entonces, cómo me queda a mí Entonces, si vale la pena o no vale la pena comprarla Entonces, bueno Entonces, sí, chicas, vamos a probar esa faja A ver qué tal, denme un minutico Miren, aquí está Espérense, denme un minuto, chicas Deme un minutico, chicas Ok, listo Deme un minutico, no se me desesperen que ya Ya casi, ya casi, ya casi estoy con ustedes Entonces, entonces Ay, casi me caigo Entonces, miren Conseguimos dos fajas Dos fajitas Sumamente costosas, chicas Sí, costosas, miren Aquí está la factura Nada es regalado Nada es gratis Ni promoción Ni nada Entonces, miren Porque yo hago esto Entonces, yo hago esto Para que ustedes vean cómo me queda a mí Y si realmente vale la pena O no vale la pena Y así más o menos, chicas Ustedes tienen una idea Si la van a comprar O no la van a comprar Miren aquí Este calzoncito Es un calzón Que promete Levantarte la cola El material de la tela Buenísima, chicas Pero de que me levante la cola No sé, chicas Lo vamos a ver Lo vamos a ver ahora mismo A ver si vale la pena O no vale la pena Entonces, lo que promete es eso Levantate la cola Control de abdomen O sea, si tiene pancita así bajita Te la comprime un poco Te la comprime Entonces, no se te ve como ese Como ese bultico Porque a veces muchas mamás Cuando dan a luz Se les queda como una barriguita O si no eres mamá también A veces Engordamos nada más aquí Y ese gordito se nos ve feísimo Miren Esta es otra faja Miren como es Miren como es Es una faja Tipo Tipo body Sí, sí Tipo body Con brasiel Entonces, sí Con brasielita Toda completa Entonces, miren Lo que no me favorece a mí Lo que no me favorece a mí Porque yo no tengo casi seno Entonces Ay, no tiene nada Entonces se me va a ver así como Se me va a ver como Así como que plancha Así como plano Todo así arrugadito Porque no tiene nada O sea, es como una telita Y como que esto le favorece A las personas que tienen seno Así, ese seno grande Le queda bien Vamos a probarnos Esta faja, chica Ah, miren Déjenme enseñarle Tiene broche Miren los broches Tiene broche Y dice que te va a dar un cuerpazo Ah, muchas nenas me preguntan Que si en la parte de arriba No sé, no aprieta Porque que han probado esta faja Y dicen que en la parte de abajo Aprieta muchísimo Sí, chica En la parte de la cintura Aquí aprieta muchísimo En la parte de los glúteos Me preguntan Que si se lo aplasta Que si le queda así aplastado Y no hace que como que se le levante Sino que se lo aplasta Porque hay algunas fajas Que hacen eso Entonces En la parte de los glúteos Es algodón No Realmente no debería aplastarte Las nargas Porque es algodón Pero en la parte de aquí arriba Sí Aprieta muchísimo Y eso es lo que vamos a probar En el día de Vamos a probar eso A ver si Igualmente con esta chica En la parte de los glúteos No aprieta Este calzón No aprieta en la parte de los glúteos Pero en la parte de De adelante Sí Sí aprieta La tela es diferente Miren como es La telita de adelante Es bien gruesecita Entonces la parte de atrás Es sumamente así Algodón Bien suavecita Como licra Entonces ¿Qué me pruebo primero? El calzón O la faja Recuerden que yo compro estas cosas Y gasto todo mi dinero Gasto mi dinero A ver si vale la pena Porque son productos Que lo promocionan demasiado Y dicen No es necesaria Se te cirugía Ponte una faja Y se te verá el cuerpo Reloj de arena Entonces Lo que yo hago es eso Entonces comprarlo A ver si vale la pena Y así ustedes no tienen que hacer la inversión Entonces Yo lo compro Usted me lo ven a mí Y si ustedes creen que me queda bonito Si vale la pena Entonces lo compran Listo Entonces Voy primero con cual Ay no sé Con cual de los dos Entonces me voy primero Con esto Yo creo ¿Sí? O me voy primero Con el chaval ¿Con cual de los dos? ¿Con esto? ¿O con esto? Yo creo que el chaval Lo podemos dejar Para último Creo Si para último Y primero O no sé si déjalo Ay No sé si déjalo por primero Y luego No sé chicas Entonces Vamos primero Ok Vamos primero con el short Que es como la parte más fácil Entonces Luego me voy con Con la faja A ver cómo me coloco eso Ay déjeme ver chicas Ok Creo que me la puedo colocar Por abajo Porque yo he visto mucha gente Que se la coloca en la parte de arriba Y se le complica mucho Cuando entra en la cabeza Ay Cuando entra en la cabeza Por aquí Por arriba Como que se le complica demasiado Entonces creo que Me la voy a entrar así Sí Y luego como ya Luego no sé Me pondría Los ganchitos Entonces sí Me la voy a entrar por abajo Y lo Ah perdón Me la voy a entrar por arriba No por abajo Porque lo que yo he visto Que cuando se lo entran por abajo Cuesta un paquetón chicas O sea cuesta demasiado Se lo entran por así Y se espelucan todo Entonces Creo que Creo que me lo voy a entrar por aquí Así como que Me lo voy a entrar así Entonces Vamos primero Con el El calzón Levantacola Vamos a ver si es verdad Que nos va a dejar un cuerpazo Un reloj de arena Súper precioso Vamos a ver chicas Entonces denme un minutico Y vuelvo En tan solo Un minuto chicas Ok chicas Denme un minutico Deme un minuto Mientras que me voy quitando esto Ya casi chicas Vamos a ver Mientras que me voy quitando esto